Cuando me enamores No me beses Porque me han amado así Mil veces Haz como si estuvieras en guerra Bañame de rocas y de tierra Cuando me conduzcas No me apartes Del acantilado O el desastre Déjame correr la misma suerte Del que caminara con la muerte Pero cuando subas A mi cuerpo Asegura que ya esté Despierto Amar es como rodar Un coche Por el precipicio De la noche Que ante tal peligro Es muy humano Querer tener riendas En las manos No 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 ¡Gracias!